Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional dieron un duro golpe a la minería ilegal con tres campamentos destruidos y cuatro máquinas inhabilitadas. El hecho se dio en Napo, en la parroquia Tálag. En varias oportunidades que se han realizado operativos como Policía Nacional se ha procedido a la incautación, sacar la maquinaria del lugar e ingresarla de los patios de la Policía Judicial. En esta vez no hubo esa situación, lo únicamente como lo mencionó mi coronel, por parte del Arsener se procedió a hacer sellos de inhabilitación para que no continúen con estas operaciones de minería ilegal y el trámite correspondiente le corresponde a esta entidad, que es la que regula en este entorno lo que es de minería. Como resultado de este operativo, la destrucción de tres campamentos improvisados, cuatro retroexcavadoras inhabilitadas y clausuradas, una piscina para desalojo químico, tres clasificadoras tipo Z, dos tanques de combustible, dos bombas de agua, dos dragas, una motobomba de succión y un generador de luz. A corto o mediano a largo plazo con información y el apoyo de la Policía Nacional y unidades investigativas para realizar estos operativos y que daremos los resultados positivos siempre y cuando así sea el momento justo y oportuno para dar a conocer a la ciudadanía acá en la región de Amazonas. Con estas acciones, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en conjunto con otras instituciones de control, pretenden erradicar la minería ilegal en Napo, actividad que genera la degradación de los suelos y la contaminación ambiental. Lindando con comunidades, en las cuales la mayoría de esta gente que participa de estos actos tienen relación y avisan prácticamente, es por eso que cuando llegamos al lugar muchas veces las máquinas las dejan encendidas y abandonan el puesto, en este caso, de lo que están realizando esta actividad. Las actividades mineras afectan a la biodiversidad y a la migración de especies. Con cámaras de Segundo Toapanta, informó Paola Ramírez. Gracias por ver el video.